Para no hacer de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que es el destino. La lucha gremial es una lucha de larga data y de largo aliento. No es primera vez que nuestro gremio se ve en este trance con el inconveniente que ello conlleva, desde la presión que genera la autoridad hasta el juicio emitido por el vecino, por el perjuicio que le significa a su hijo la pérdida de clases. Represión, eso se llama represión sin ningún motivo. Hoy, cuando las aguas se ven turbulentas, cuando la educación aparece como un bien de consumo, más que un derecho social y humano, nos sentimos con el deber de hacer un alto en nuestro quehacer para hacer notar, una vez más, las arbitrariedades y atropellos de los cuales somos víctimas. Es vergonzoso que la actividad esencial y fundamental de toda sociedad humana, como es la pedagogía, que forma a las personas en toda su extensión, se tenga que ver envuelta en este tipo de situaciones. No es afán de quienes ejercemos esta noble tarea encontrarnos en este escenario tan nefasto de atropello y arbitrariedad. El personal del Instituto Cardenal Caro se suma al paro nacional de los profesores. En este video, explicamos los principales puntos del petitorio. Una de las demandas adjuntadas en el actual paro que nos moviliza como gremio docente es la denominada deuda histórica. Fue en 1981 cuando se estableció un reajuste de hasta el 90% de sueldo base para todos los funcionarios públicos, luego del traspaso de los liceos y escuelas a los municipios. Dicho reajuste fue desconocido por los nuevos sostenedores, afectando significativamente no solo sus sueldos, sino que las futuras pensiones de nuestros colegas de la época. La práctica regular de actividad física desarrolla habilidades motrices y actitudes inclinadas al fuego limpio, el liderazgo y el autocuidado, dándoles la posibilidad a los jóvenes de adquirir un estilo de vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios individuales y sociales. Considero que eliminar la asignatura en tercero y cuarto año medio, dejándola como optativa, se contradice y perjudica a la realidad existente en el país debido a los altos índices de obesidad, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, limita a los jóvenes del beneficio físico y mental que les proporciona el deporte y la vida saludable. Debido a que, como educadoras diferenciales, realizamos clases de manera transversal en todos los subsectores de aprendizaje y nuestro desempeño no responde a un nivel educativo, sino a una modalidad educativa, nuestra mención no sería válida para el pago, desconociendo con esto nuestro rol especializado. Desde el 2007 se crea el Bono de Reconocimiento Profesional, más conocido como BRP. La condición es poseer una especialización y formación profesional en educación. De este modo, por tener una especialidad en el nivel escolar y el área curricular, el profesor vendría a ser un especialista. Los docentes hace unos años hemos sido sometidos a un proceso que conocíamos como la Ley de Evaluación Docente, lo que es más conocido como el portafolio. Y ese portafolio nos clasificaba a los docentes según nuestra categoría de desempeño. Muchas veces nos reflejaba esto la realidad. Y a esto se suma en 2016 una nueva forma de evaluación que es el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, más conocido como Carrera Docente. Entonces el portafolio, por una parte, y por otro la carrera, nuevamente nos clasifican. Entonces hay una doble tensión o una doble presión que acumulan los docentes, porque finalmente en uno de esos dos sistemas de ser mal evaluado deben pasar a planes de superación profesional, como si no hubiese bastado con la aprobación del pregrado. Y luego de eso además está la atención permanente de saber que tu sostenedor o tu empleador te va a juzgar o te va a valorar de ese 5% que logró el menor desempeño. Entonces por un lado está el ser insatisfactorio, básico, competente o destacado, y por otro lado el ser encasillado en el nivel inicial, intermedio, avanzado o experto 1, experto 2. Los dos últimos se entiende que son los mejores evaluados. Desde ese punto de vista en el portafolio está que no seamos evaluados doblemente. ¿Es necesario que nos sometan a esa presión? El segundo que reportó un cambio en la remuneración puede ser entendido de mejor manera. Pero el primero, la verdad es que hace que los profesores se compliquen en el aula común, que tienen en forma lectiva, en forma anual. Y se está pidiendo hoy que al menos una de ellas se valide y la otra se descarte. La estabilidad de los funcionarios todos de la docencia. Muchas veces tenemos que esperar que el sostenedor o el empleador nos haga un anexo de contrato a nuestro contrato que tiene titularía. En el año 2014 muchos profesores fueron beneficiados con la titularía a sus horas y eso nos dio una estabilidad emocional, laboral, contractual, única. Hoy se apela nuevamente, ocurre lo mismo con otros segmentos de los profesores que en su mayoría son a contrato, de hecho nos pasa en esta realidad. Y además por otra situación, llega el periodo de vacaciones o el verano y esos profesores que son contratados en esas horas directas por CEP no tienen la garantía de tener el pago de su remuneración total. Por lo tanto, llega nuevamente el año siguiente para que se les vuelva a reconocer la hora y en el fondo se les contrata de nuevo para conveniencia del sostenedor o del empleador. Y de esa manera, todo ese periodo en que no recibieron un pago, si tú lo comparas o lo cuestionas o lo analizas con cualquier otra profesión, eso no sucede. Por lo tanto, es una molestación bastante indigna porque es sabido por todo, pero es valiado en todos los sistemas educacionales. Y lo que estamos pidiendo es que eso no ocurra y todos los docentes tengan titularía y la extensión horaria pasa a ser parte del contrato y no un anexo. El bono de incentivo al retiro es un beneficio que la mayoría de los empleados públicos podemos acceder. En el caso particular de los profesores, la ley 20.976 otorga este beneficio a los docentes que están en edad jubilar. El periodo en el cual estamos siendo beneficiados por este bono va desde el 2016 hasta el 2024. 20.000 docentes van a ser los beneficiarios. El gran problema que hoy día tenemos es que ese bono en la realidad no ha llegado como debiera ser. Como no ha avanzado ese proceso, todo lo que venga de ahí en adelante también se detiene. Ya estamos en el 2019, son 2.300 cupos, el 2018 eran 3.200 cupos y nada de eso ha podido avanzar producto de que el Ministerio de Educación no ha traspasado los fondos necesarios a los municipios para que este bono se cancele. Una de las razones de la movilización a la cual los profesores nos hemos sumado es justamente este incumplimiento que el Ministerio ha hecho respecto a los docentes. Y no solamente los docentes, porque también hay bonos de incentivo al retiro para los asistentes de la educación, los cuales tampoco están siendo cancelados. Lo trágico de esto es que la gente está muriendo y no logra que su dinero le llegue. A enero del 2019, 23 colegas ya habían fallecido y no habían podido recibir este incentivo al retiro. Ocurre también, y otra cosa que nos afecta, es que al no llegar los dineros para el retiro, los profesores han tenido que ir postergando su edad de jubilar. Muchas veces, en condiciones paupérrimas, algunos profesores manteniéndose en el servicio, prestando quizás no el ideal de servicio profesional, porque la edad también juega en contra. Estudiar Historia no es aprender hechos, fechas o nombres que puedes encontrar en cualquier sitio. Al estudiar Historia, aprendes a escribir respuestas fundamentadas y redacciones detalladas, elaborar diversos argumentos e identificar cuáles son sus fuentes, para construir tu propio pensamiento. Desarrollar habilidades como investigar, influir, juzgar, criticar, deducir, evaluar, justificar, debatir, etc. Al estudiar Historia, nos compromete a conocer las decisiones que tomaron otros en el pasado y que afectaron a millones de personas, pudiendo descubrir a tiempo lo que podría pasar en la actualidad con casos similares. Conocer mi Historia me permite tener un mejor futuro. La mala infraestructura es una realidad que afecta a las escuelas y liceos públicos de nuestro país. Por ejemplo, plagas de ratones, colegios que se llueven, goteras, etc. Sumado a esto, se encuentran expuestos muchas de las salas a temperaturas extremas, sin calefacción. Y como si esto fuera poco, encontramos que se carece de insumos básicos para trabajar, como por ejemplo, impresiones, fotocopiadoras, instrumentos musicales, implementación deportiva, implementación de laboratorio. Y por lo mismo creemos que en el sistema actual, cuando se exige que la educación sea de calidad, esto no puede suceder. En el sistema actual, nuestros jóvenes y niños son sometidos a diferentes evaluaciones estandarizadas, como por ejemplo, CIMSE y PSU, las que ponen el énfasis en el resultado más que en los procesos y avances que se logran día a día con nuestros estudiantes, olvidándose de la diversidad que existe en el aula. En paralelo a esto, los docentes también están bajo una constante presión, pues se considera un buen profesor solo a quien obtiene los mejores resultados. Es por esto que decimos no más a la presión que existe, ya que el sistema educacional considera a los estudiantes como un número y no como personas en proceso de formación integral. Es por esta razón que se han explicado en este video que los docentes y asistentes del Instituto Cardenal Caro nos encontramos movilizados defendiendo la educación pública. La educación pública no se vende, la educación pública se defiende. Fuerza Proces. C-H-I-C-I-L-E-C-C-C-C-C-C-C-C. ¡I-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. ¡No, no, no! ¡No, no, no!